Un atángana para todos ustedes, el hijo de Doña Mélida, Hugo Sabinovich, y aquí está la rubia peligrosa. Estamos manejando, vamos rumbo a estar con unos pastores amigos de nosotros y recibir palabra de Dios y celebrar este mes de los pastores también. En el nombre de Jesús, gracias por estar con nosotros en Lucha Libre Online. Estamos hablando de TLC, lo que nos espera esta noche. Puede haber muchas sorpresas, algo grande. Creo que Vince McQueen va a ser esta noche. Hay muchos comentarios, muchos rumores. Yo creo que también lo que hizo Triple H de ir hacia Santiago de Chile para luchar, bueno, ya ha luchado en este momento allá, demuestra el compromiso que tiene la familia McMahon y los ejecutivos de llevar a otro nivel el producto y la empresa. Y creo que en medio de estos retos de lo que se llama este tipo de virus que ha atacado a las estrellas y todavía no sabemos a qué más luchadores los ha atacado, TLC debe ser el evento donde Vince tiene que sacar una carta de la manga porque hace falta. Así que el hecho de que Kane esté en este evento, que Kurt Angle regresa al ring, yo creo que es como parte de lo que puede ser un anticipo a grandes sorpresas de esta noche. Hay muchas expectativas para esta noche en TLC. El público está escribiéndonos y esta noche tan pronto termine el evento de TLC viene el reporte de TLC y obviamente durante la transmisión tanto Javier González como La Rubia y este servidor estaremos interactivos con ustedes desde que comienza el evento hablando de los resultados. Así que nos vemos durante esta noche después que acabe el pay-per-view TLC Sí, y estaremos hablando un poquito más sobre lo que pasó también en Chile esta noche. Así que Dios me los bendiga a todos. Quédense en sintonía con Lucha Libre Online. Somos más de 412 mil seguidores, 405 mil likes. Sigan respaldándonos. Esto es Lucha Libre Online. El hijo de Yamela de Douglas Benavich. Y La Rubia es peligrosa. Unas palabras para la gente, Rubia. Muchas bendiciones a todos y nos vemos esta noche. ¡Atengana!